Voy activo y con sigilo, aunque todo esté tranquilo La vida pende de un hilo y cualquier filo puede hacerte caer en los cocodrilos Voy activo y con sigilo, aunque todo esté tranquilo La vida pende de un hilo y cualquier filo puede cortar el hilo que te mantiene vivo Desde el callejón de la esquina, donde nacen matones a montones Por no comer, que comer, que adivina Corre por donde se camina, que cuando menos lo imagina Se prende una cachapa y sale en parca pa' arriba El territorio se respeta más que la vida La palabra alimenta el alma y dan las armas pa' buscar la comida La vaina color de hormiga, pero como todo hijo de Bolívar Con las bolas bien puestas por si la fiesta me la termina La realidad vecina y la bocina pase Reina la maldad y la sociedad que no haga más que acostumbrarse a ella Como dicen en medallo camella Que por un sueño de ser estrella, soñadones estrella Salvarme Satanás de caer en ese cielo de mentiras Déjame respirar la ira que por mis calles flota Barro en las botas, signo de la guerra que envuelve En mi gueto la consigna es cuando se muera duerme Arde con el que estaba ausente en la presa depravada No mercy, sencillo, las fronteras no son nada Sigue la balada, camaradas llamaradas causan pánico Si estoy con el látigo siempre sonará clásico Estamos en el ático del rap Latinos en la tierra de las flores cargadas de maldad Es luz en la oscuridad de las zonas oprimidas Con la puta cruz que llevan los muertos en vida Colombia, Venezuela, los originales dueños de la candela La que inicia la calle, la calle Yesen No conocen, soy Yesnaes RF, dándole al rap la posición que se merece A la F, al corazón no se le obedece Al mundo no se le pide que se enderece Se padece cuando la renta se presenta El trabajo se consenta El joven la delincuencia frecuenta Se inicia ahora por la titular en la disputa A nadie le gusta que le tiren satira Disculpa Criminal, 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 criminal Voy activo y con sigilo Aunque todo esté tranquilo La vida vende de un hilo Y cualquier filo puede hacerte caer en los cocodrilos Voy activo y con sigilo Aunque todo esté tranquilo La vida vende de un hilo Y cualquier filo puede cortar el hilo que te mantiene vivo Voy activo y con sigilo Aunque todo esté tranquilo La vida vende de un hilo Y cualquier filo puede hacerte caer en los cocodrilos Voy activo y con sigilo Aunque todo esté tranquilo La vida vende de un hilo Y cualquier filo puede cortar el hilo que te mantiene vivo Así es la coche de la rutina Na, 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 na Te pone el cuello en la billotina, na, na, na Real Fiatrin Criminal, criminal Gran Bull Criminal, criminal, criminal El Benz y na, na, na Criminal, criminal Soy Yes Night Criminal, criminal F.R.C. Criminal, criminal Criminal, criminal El otro MS Criminal, criminal Caracas, Medellín Criminal, criminal Criminal, criminal Música para bandidos Música para bandidos Música para bandidos Música para bandidos